A las primarias y secundarias, el programa Cruzando Sonrisas, con el que buscan que los estudiantes aprendan sobre los derechos humanos a través del juego y otras actividades que se realizarán con apoyo de psicólogos, deportistas, nutriólogos y maestros. En este sentido es que hemos creado un programa completo para la promoción de sus derechos humanos, un programa lúdico diseñado para aprender con juegos interactivos, con actividades deportivas, con ajedrez, box, actividades artísticas, con el tema transversal de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. Este programa se llama Cruzando Sonrisas y es así donde estaremos interviniendo las escuelas primarias y secundarias con actividades propiamente del DIF municipal. Y también agradeciendo a centros comunitarios en el área de salud, también van a estar acompañando unidades para estar fomentando la salud en las niñas y en los niños y en los adolescentes, ya sea problemas dentales que traigan, así como médicos generales. También SIPINA nos acompañará y también protección civil y bomberos donde les estarán dando cursos de RCP a las niñas, a los niños y a los adolescentes y también medidas de evacuación para en caso de problemas que se puedan suscitar en sus escuelas. Me parece muy importante que se den estas cosas, todos los esfuerzos que se hagan para que la ciudad y los ciudadanos y los jóvenes puedan evitar el camino de situaciones tan difíciles como las que viven los jóvenes actualmente, que son las drogas. Sí, la verdad, todo eso es muy positivo. Es muy bueno. Cuando hablan de derechos humanos, no dejo de acordarme de aquella anécdota cuando un detenido que en la época de la Izaola, ¿te acordarás tú, Claudia? Un detenido que le dijo al policía, ¿dónde están mis derechos humanos? Que le dijo, quiero que respeten mis derechos humanos y le dijo el policía. Sí, ahorita te voy a dar tu respeto a los derechos humanos. Y para qué le contamos lo que le hizo, ¿verdad? Para qué le contamos lo que le hizo. Aquella época de la Izaola. Bueno. La Junta... Sí.